El sorteo de Culona Noche, ahora de lunes a domingo, el sorteo de Culona Noche se realizará a las 8.29 pm por el Canal TRO. 8 y 29 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1227 para hoy jueves 2 de marzo del 2023. Y en presencia de nuestros delegados, el número ganador para Culona Noche es 0962, repito, el número ganador es 0962. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, número ganador 0962. Felicidades a todos nuestros ganadores, no olviden comprar nuestro raspa y listo, los puntos autorizados, La Perla lo tiene todo, feliz noche.